¿Cómo quisieras saber si aún me recuerdas? Si te has preguntado por mí, si te duele mi ausencia ¿Qué ha cambiado en ti y en tu corazón? ¿Cómo has seguido tu vida después de mi amor? Desde que no estás aquí no puedo olvidar De nuevo el sentido de la libertad Sentir mi destino a volver a empezar Quiero saber qué fue de ti Desde que no estás aquí no puedo olvidar De nuevo el sentido de la libertad Sentir mi destino a volver a empezar Quiero saber qué fue de ti Siempre que no estás aquí Solo que a mí tan dolor Se me va a olvidar Sin saber decir Amor ¡Bien honorio!